¿Qué ha reconocido en forma contundente? ¿Qué ha reconocido en forma contundente? Aclarando aún más y reconstruyendo aún más el hecho. En el día de mañana ella ya va a prestar declaración testimonial y va a poder ampliar el testimonio de cómo sucedió en la madrugada de ese fatal día, cómo sucedieron los hechos. En esta oportunidad le van a poder preguntar también. A mí ya se va a someter a las preguntas de toda la defensa. ¿Hubo otros testigos allí que pueden contradecer? Sí, hubo testigos que vieron la colisión, que son los primeros que se acercaron a prestar auxilio. Y bueno, vamos a ir viendo a medida que vaya instruyéndose el expediente.